Acá estamos justamente en la parte media, venimos desde acá y todavía no hemos llegado al final del terreno. Hola que tal están, espero se encuentren muy bien, soy Douglas Vélez y hoy les voy a mostrar un lote que tenemos en Ato Nuevo San Miguel. Cualquier consulta quedo para servirles con gusto, les dejo con el video. El lote justamente este que está por acá, este es el terreno, tenemos 11 metros de frente por 22 metros de fondo. Muy bien, les voy a mostrar en estos momentos la calle de acceso que es por donde justamente vamos a salir para que ustedes conozcan acá la zona. Por acá hay varias construcciones, estamos en una zona alta de Ato Nuevo acá en San Miguel. Y justamente la calle de acceso es esta calle que está por acá. Por ahí ya se ve la ruta militar, por ahí pues ya vemos la ruta militar justamente ahí donde están transitando los vehículos. Es la ruta militar a la derecha, pues vamos hacia La Coquera, hacia San Miguel, a la izquierda saliendo de San Miguel. Y de acá pues es el segundo lote después de esta casa de esquina. Este es el terreno, vamos a ingresar en estos momentos para que ustedes lo conozcan por dentro. Y también pues si tienen dudas nos llamen, estamos para servirles con gusto. Tenemos esta casa también que pega con el terreno. Justamente está entre dos casas, el límite es de casa a casa. Y por acá también ya pasa la energía eléctrica. Justamente frente a la propiedad también aquí hay cable e internet. Adicionalmente pues platicando con un vecino menciona que por acá también ya hay servicio de agua potable. Se tendría que hacer el trámite para el pegue. Vamos a ingresar en estos momentos al terreno para que ustedes le conozcan. Y cualquier duda pues nosotros con gusto les estaremos atendiendo. Acá iniciamos con una zona alta y luego vamos descendiendo porque justamente estamos en una zona acá en Ato Nuevo que es un poco alta. Para el polígono de atrás justamente la propiedad que colinda con este terreno ya está en otro nivel. Vamos a ingresar. Y al ingresar pues nos encontramos con este terreno como les decía. El terreno prácticamente es de casa a casa. Acá tenemos la vista desde este ángulo. Y vamos a continuar explorándolo hasta la parte de atrás para que ustedes vean también pues la magnitud de terreno. Posteriormente les voy a dejar imágenes aéreas para finalizar con una ruta desde este lote hasta llegar a la coquera acá en la ciudad de San Miguel. Acá estamos justamente en la parte media. Venimos desde acá. Y todavía no hemos llegado al final del terreno. Seguimos avanzando. El terreno quiero que observen que no tiene árboles prácticamente. Estos árboles ya pertenecen al lote que está atrás. Acá tenemos la casa también con el frente hacia la otra calle. Y esta es la casa con la que colinda. Justamente al mismo nivel de la casa pues llega este terreno. Por acá lo tenemos desde la parte de atrás. Y como les decía pues es de casa a casa. Muy bien, estimados amigos. Les voy a dejar ahora imágenes aéreas para que ustedes también se ubiquen mejor por donde queda este bonito lote. Iniciamos las imágenes aéreas desde este bonito terreno de 11 metros de frente por 22 metros de fondo. Recuerden que ya contamos con acceso a los servicios básicos. Frente a la propiedad justamente pues pasa la conexión al agua potable de un proyecto privado acá en la zona. Y también pues tenemos el acceso a la energía eléctrica frente al terreno. Por acá vamos a ver un poco acerca de este lugar donde se encuentra el lote. Pues está bastante poblado e incluso prácticamente estamos en la entrada. Pues es bastante extenso. Y está casi en su totalidad habitado. Por ahí pueden ver ustedes que son pocos los polígonos. Que no cuentan con una construcción, con una casa habitada. Y pues vamos a conocer más para que también ustedes no se pierdan ningún detalle. Por ahí ya también alcanzamos a ver la carretera Ruta Militar hacia la derecha. En esta dirección que estamos viendo en estos momentos. Hacia la derecha nos dirigimos hacia el centro de San Miguel. Hacia la izquierda pues buscando la salida hacia Santa Rosa de Lima. Muy bien. Vamos a conocer un poco acá de los alrededores. Como pueden apreciar pues son muchos los polígonos. Y ya se encuentran habitados acá justamente donde nos encontramos. Estamos exactamente en Ato Nuevo San Miguel. Por acá vemos ya algunas propiedades. Incluso pues no logramos abarcar las propiedades que ya están construidas acá en la zona. Considerando que hay construcciones de todo tipo. También hay casas grandes. Hay construcciones multinivel. Hay casas modernas. Y hay otro tipo de fachadas estilo coloniales. Muy bien. Por acá pues ya vemos hacia la parte de atrás de donde se encuentra este lote. La parte de atrás de esta zona. Y pues como les comentaba ya está bastante habitado. Muy bien. Vamos a conocer también los alrededores para que ustedes se ubiquen de donde estábamos exactamente acá en Ato Nuevo San Miguel. ¿A qué altura nos encontramos? Pues estamos a unas dos cuadras de la escuela de Ato Nuevo. Por acá pues ya vemos la carretera nuevamente. Y vamos a conocer hacia San Miguel. Siguiendo esta carretera, Ruta Militar, pues también vamos a llegar al redondel nuevo que se ha realizado. Que sería el periférico Gerardo Barrios. Por ahí lo vemos. Estamos bastante cerca de esta nueva carretera. Que se está construyendo acá en la ciudad de San Miguel y que está próxima también a inaugurarse. Por ahí vemos ya el centro. Y justamente siguiendo la carretera del periférico Gerardo Barrios. Acá sobre esta calle que ustedes ven. Logramos salir bastante rápido hacia Febles. Hacia el desvío de Febles. El otro redondel también nuevo que se ha realizado. Justamente pues siguiendo esta calle pasamos por Riverside. Pasamos por el sitio y prácticamente llegamos casi hasta Quelepa. Pues vamos a salir al desvío de Febles. Donde también está el desvío hacia San Jorge. Y la residencial San Andrés. Y siguiendo en esta otra dirección pues nos va a llevar hasta la carretera Panamericana. Salida de San Miguel hacia la Unión. Justamente por esta calle podemos conectar con el desvío hacia Uluazapa. Y por acá pues tenemos parte de los alrededores siguiendo esta ruta militar hacia el otro extremo. Pues recuerden que nos conecta con el kilómetro 18 que es el desvío hacia Gotera. Y también pues a muchos pueblos que se encuentran en la zona norte en Morazán. Y también tenemos conexión al divisadero Jocoro, el desvío de Bolívar y también llegando hasta Santa Rosa. Bueno incluso llegamos hasta la frontera del Amatillo siguiendo esta carretera en ruta militar. Que es la que pasa muy cerca acá del terreno. Por acá pues ya vamos a ver nuevamente el lote. Y estamos exactamente volando el dron justamente sobre el terreno. Acá vamos a descender un poco la toma para que ustedes también se ubiquen. Este es el terreno que les estoy señalando. Y en estos momentos pues les voy a dejar un recorrido saliendo desde este lote. Pasando por la escuela de Ato Nuevo. Por donde se encuentran también los famosos Panas Pacheco. Hasta llegar a la nueva gasolinera Texaco que está en funcionamiento ya cerca del puente Urbina. Acá en la ciudad de San Miguel. Estimados amigos, soy Douglas Vélez. Muchas gracias por ver este video. Cualquier consulta quedo para servirles con gusto. Les invito a contactarnos para hacer una cita. Y venir a conocer también esta zona. Ya que estamos en una zona alta de Ato Nuevo. Acá en San Miguel. Y pues espero que tengan un excelente día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.